Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo videito más para el canal Y hoy vamos a hacer un reto que en este caso hice hace 4 meses Y me pedisteis muchísimos que lo volviera a hacer De hecho, bueno, lo he hecho porque hace, nada, ayer o antes de ayer Creo que alguien me escribió Caramelo, ¿por qué no retomas esa serie de... Si me matan, se termina el vídeo? Pues tal cual, compañero En el momento que me maten, se terminará el vídeo Tal cual, ¿vale? Así que, bueno, pues vosotros sabréis ya el futuro de esta serie Mejor dicho, de este capítulo Pues porque, bueno, pues porque se habrá visto, vaya Nosotros intentaremos no morir de primeras Vale Muy bien, amigo Muy buena Nice, bro, nice, nice, nice Vale, ven para abajo Corre, mijo, corre Corre ¿Qué ha puesto el mute, joder, macho? ¿Qué ha puesto el mute ahí en sus inhibidores? Hasta luego, amigo, hasta luego Oh, wait ¿Estáis escuchando eso, gente? ¿Estáis escuchando por ahí algo? Holy fucking shit, bro Holy way, bro Estoy más muerto que vivo Estoy muy muerto, ¿no? Qué buena, mijo, qué buena Se salvaron Todos escucharon eso Vámonos Venga, para mí la última ¿Qué? ¿Qué pesa? ¿Ves que iba a morir? Pues no, compañero Yo estaba escuchando por ahí algo En plan, no sé muy bien qué era Creo que eran los sonidos de... De la muerte Las trompetas del mismísimo infierno Pero no, 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 no De momento Seguimos vivos Claro que sí Venga Nos hemos hecho, bueno, se ha hecho lo compañero Un 4K Yo un 1K Más que suficiente Porque hemos conseguido salvarnos Y lo que importa, compañeros Que no han sonado las trompetas del infierno Claro que sí Por cierto En el día de hoy, ¿vale? No voy a contar ninguna historia Pero quiero decir que... Estoy pensando en que igual os cuento Por qué me fui siempre De todos mis trabajos Tal cual, o sea Diría que de todos los trabajos que tuve De todos me fui Pero de una manera O sea, de una cosa u otra Me acabé yendo La verdad La primera fue En resumen Pero no os lo voy a contar del todo Porque se me olvidaron Los zapatos Bueno, se me olvidó Un zapato De trabajo En el segundo Creo que fue el segundo Por beber agua No diré más Eso es un pequeño así Adelanto ¿Vale? Por beber Un vaso de agua Me echaron Bueno, me echaron Más bien Hice que me echaran Ok, primero, vaya Por qué otra cosa No, pero los huevos gordos Vamos Bien, gordos Cuidado, amigo Venga, ya Ah, no, sí Pensaba que era Pensaba que era Jägger, tú Madre mía Pobre Jägger Si nadie lo usa ahora Es broma Pasa que la gente aquí no usa Jägger No quiere Jägger Prefieren comerse las granadas Con la boquita Vale, pues Eso por aquí No tengo más de refuerzo Más que nosotros en trofeo ¿Vale? Vale, el compi abierto ahí Vale, perfecto Pues, mijitos Que comience No, 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 no No, no 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 Dándeme vas, amigo Dándeme vas ¿Me he ido en kitchen? No Empieza a escuchar otra vez las trompetas Estoy escuchando trompetas, gente Vale, corremos Corremos Vale, que me voy a disparar por esa puerta ¿Esto cómo está? Está abierto, vale Pero tenemos todo eso aquí Perfecto Vale Pues mira, al final la ha puesto O sea, es que la madre que nos parió ¿Sigues el mozi? Sí, no está mozi Ah, vale, está encima Vale Está escuchando, amigo No sé dónde carajo se está escuchando Y nada De hecho, esta serie Pues Volverá a surgir De sus cenizas Puede ser el momento en que vosotros No sé Llegáis, por ejemplo A un reto de 3000 likes ¿Vale? En el momento en que lleguemos Pues otra vez Lo malo que este vídeo Pues obviamente O sea, mejor dicho Esta serie No tiene No tiene una duración Fija ¿Vale? Porque cada vez Fíjate El primero creo que duraron ¿Cuánto? Dos minutos Y hace cuatro meses de eso Una locura La verdad Y nada, la he retomado Porque he dicho Vamos a ver qué tal Me pareció bastante gracioso Sorry No sé qué me estás diciendo Pon aquí al lado mía En plan bollo Digo, no sé qué querrá este, tío Hasta luego me dice I need help Vale, mira donde estaba el back Mira donde estaba el back Una semana de la ventana Eso es worth it ¿Qué pasa? No me voy a ver en nada de aquí Madre mía Al final se va a hacer el vídeo Ahí todo larguete, tú Al puto suelo Ahora sí que sí Ahí va, eso es un fuce Una finca Y opto más Porque sea un fuce Ah, finca, mira, ves Joder, macho Pues mira, perfecto Mejor Porque si es un fuce Ande que va a durar mucho yo aquí Creo que escucho trompetas Trompetas Cuidado, amigos Cuidado, amigos No van a entrar No Vale, nada, nada Joder Estoy nada más que escuchando trompetas ¿Vosotros no lo escucháis, gente? ¿No escucháis así como Una música un tanto extraña, tío? Unas trompetas del infierno Sonido ahí en plan Que sabéis lo que va a venir Cuando suene eso Vaya Qué extraño Qué extraño Vale, hemos matado a dos Estamos con bastante safe Porque obviamente no queremos morir Pues ahora sí que sí Se viene la automorición La verdad Se viene la automorición Vamos a coger a un smoke Sí, un smoke Porque vamos a necesitar Habitación Uf, madre mía No, no Bueno, 66 Sí, venga, sí También viene bastante bien Aunque un castle Vienen aún mejor Sí, vamos con un castle Que tiene su escopetilla Vale, además Sí, sí, vamos a habitación principal Por mí, perfecto, mijo Por mí, perfecto Porque ahora que tenemos Las granadas La escopeta y tal Nos viene bastante bien aquí De hecho, aquí la mira Hubiera sido bastante Buena opción, sinceramente Pero bueno Muy XD Vamos a hacer esto rápido A ver si podemos Sí, perfecto Perfecto Vamos a cerrar este de aquí Para que no nos vengan Desde ese lateral Eso lo cerraremos Con una Con este caso Con nuestro refuerzo Al igual que este de aquí ¿Vale? Este lo cerramos Perfecto Antes han pillado a finca Finca Back Se me ha escapado 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 Vamos a hacer este Vale, este Y la ventana Vamos a hacer Se me ha escapado Un poco, tío Nada, te he acostumbrado A jugar al Valorant Y se me ha escapado Una mejina ahí Eso En plan Carmelo ¿Por qué no cierras Mejor la puerta doble? Porque la puerta doble Aún así no puede andar Por debajo, ¿vale? Prefiero quedarlo así Ay, perfecto Bien, grande amigo Bien Ni, ni, ni Ni, ni Mate, ni los rusos Los rusitos A tope, mijo A tope Vale Vale Queda aquello, ¿verdad? Vale, aquello está perfecto Vale, ¿qué? Muy bien, compañero Madre mía Voy a jugar más seguro Que una cosa segura, ¿verdad? Que no me salía nada Me salía mi seguro mafre Pero Pongo más, la verdad Eso no es seguro Se da seguridad, pero No es que sea seguro Seguro Bueno, sí, es un seguro Venga, va, sí Lo quedamos así Ah, la verdad arriba, ¿no? A todo esto Sí, la verdad arriba, sí Está con la sombra, amigo Vale, tengo que tener mucho cuidado Con la puerta ahí atrás Vale, tiene encarnaditas Desde el jacuzzi No, no, no No, no, no No, no, no Eh, el ese me ha vendido ¿Verdad? Súbete, hostias Madre mía, espérate Que al final ganamos Y toda esta partida Mira tú What the fuck Vamos a ganar Haciendo una mierda Vamos a ganar Haciendo yo una mierda Por lo menos Trompetas Trompetas Venid a mí Se ha tirado yo creo Ay, madre mía Qué miedo O sea, no quiero morir, tío No quiero morir Uh, eso significa Que si no muero En esta partida Tengo que jugar otra Si tampoco muero En esta partida Igual lo hacemos aquí Un 24 Nah, es posible No morir en En dos partidas, la verdad En una es complicado En dos Es imposible La verdad Es bastante Dos seguidas Me refiero, ¿vale? O sea, obviamente Sí, no, mira yo Es que hice Sí, tú hiciste muchas cosas Amigo Pero, eso ¿Puedo Can I take What? ¿Qué dice, bro? Dice que es Plan Que hablan ruso O ucraniano O no sé qué más ha dicho Pero, amigo No preocuparse Por hecho, tengo bastantes ganas De contaros esa historia, ¿vale? Para que sepáis El tema de De mi trabajo Bueno, de cómo me fui Me fui a echar O me despedí Porque fue en plan Hostias, es que me estoy tocando Mucho los cojones, tío En plan Que hay gente que hace esto Todos los días Y no pasa nada Y a mí se me olvida una vez Y es en plan ¿Me estáis aquí echando la bronca? Pues sí, pues Pues no me da gana, bro Te canto a los 40 Es así Porque encima es eso, ¿vale? Bueno, no Qué gano No quiero contaros Bueno, sí, eso Que el tema de los jefes Y los gerentes De los locales O de los tal Pues son así de Son como que siempre quieren estar Aquí arriba En plan Por encima de todo el mundo En plan, tío Vale, por ahí no puedo entrar Porque esto es una puta mierda Para que yo entiendo Que Según Flor, he dicho No sé qué ha dicho Para que yo entiendo Que tú seas el jefe Que tú te quieres imponer respeto Pero, joder A base de respeto A base de bien No a base de tontería ¿Sabes? Uf Una vez he olvidado zapato Una vez Y me hicieron ir a por él Y me voy a tomar por culo Tarder, más He ido a por el zapato Que en ese día que trabajeamos Madre mía Que en ese día Lo competé y tal O sea, me hicieron ¡Hala! ¿Cómo se ha empezado allí? Ok, pues vamos a ganar Entonces Puto suelo Vale Pues viene para hacer La primera partida La primera partida En, no sé En unos días Y da mal Va a estar arriba Vamos a intentar A ver si el glitch Está arriba Vamos, vamos El puto suelo El puto suelo Iba a hacer lo mismo Pero no se ha dado cuenta De que estaba ahí en pau ¿Será capaz? No, Bray no suben Vamos a ir por aquí ¡Vamos, mijos! Chavales Aunque se escuche El sonido del infierno Hay que darle a esto Puta mesa ¡No! Madre mía ¡No! ¡Tormentas! ¡Chavales! ¡Que vamos a ganar! ¡Chavales! ¡Que ganamos! ¡Pero cómo está arriba todavía! ¡Cómo está arriba! ¡Camino, mijo! ¿Sabéis qué? Que quiero que este vídeo Sea como he querido que sea ¡Uy! Es que lo voy a matar Es muy fácil matarlo ¡Oy lo voy! ¡Oh! ¡Suscríbete!